Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que ha ocurrido en la final del Mundial de Clubes Darle la enhorabuena al Real Madrid por ser campeón Pero creo que hoy todos somos un poquito más del Kashima ¿Qué ha pasado en el partido? Pues la pegada creo que ha marcado la diferencia El Kashima ha hecho un planteamiento perfecto durante todo el partido Yendo, ganando, perdiendo, sabía lo que tenía que hacer Pero un error en el penal Y como siempre Cristiano la que tiene pues que la mete Hace que el Real Madrid pues gane el final del club Pero fijaros lo que es el fútbol No sabemos si Sergio Ramos debería de haber continuado en el partido Después de ver esa acción que hace Y que el árbitro parece que va a sacar a Marilla Luego para, no sabemos si a Casemiro Luego se queda un momento parado como escuchando algo Y de pronto pues no pasa nada Hasta el portero del Kashima vino a protestar Y luego destacar pues por ejemplo otra Como viene el larguero del Kashima Y a la siguiente te mete el Real Madrid algo de Cristiano Entonces el fútbol pues tiene eso La pegada es la que manda Y el Madrid tiene mucha Luego creo que Zidane se ha equivocado con el cambio de Lucas Vázquez Se quita al jugador más determinante que estaba en el Real Madrid Creo que grave error de Zidane Y jugadores a destacar pues aparte de Cristiano Creo que hoy también ha hecho un gran partido varán para mí Decir que del Kashima pues destacamos al número 3 a Soji Que creo que un central a tener en cuenta No ha sorprendido A mí me ha sorprendido muy gratamente el torneo que ha tenido Y hoy con la actuación que ha hecho Al portero del Kashima Sogahata Que ha demostrado pues que puede ser un portero fiable para Japón Yo creo que tiene que estar contento Japón Y el número 10 Ese que pareció a Liberatón Entre tanto blanco Shibasaki Que vaya dos goles que ha metido Y yo creo que le ha faltado gasolina Porque lo ha dejado al entrado mucho tiempo en banda izquierda Y Carvajal ha reventado Y creo que ha bajado mucho su nivel Pero es un jugador que creo a seguir Lo dicho Los japoneses nos han demostrado que Jugando en equipos y creyéndolo Podemos llegar a donde queramos Enhorabuena a Real Madrid de nuevo Y también al Kashima Hemos conocido un equipo nuevo a seguir Nos vemos en el siguiente episodio de Football Seeker